¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¡Eso es el Nación y bienvenidos a un nuevo video de Asión! Y en esta ocasión tenemos algo que os encanta A vosotros, a mí Y a todo lo que lo ven ¿Por qué? Porque por un lado son cosas en la droga Porque a todos nos gustan las cosas en la droga Hemos tenido perros, gatos, animales En general Animes, de todo, todo en la droga Todo en la droga, de hecho hemos tenido japoneses Hemos tenido anuncios japoneses En la droga, un par de veces Creo, porque es que Japón da para mucho Pero ¿Qué pasa? ¿Qué hay entre los anuncios? Entre los anuncios, gente Hay programas de televisión Y no son mucho mejores O al contrario, son infinitamente mejores O siguen en la línea No sé, a mí me encanta ¡Vamos a verlo! ¿Qué cojones? ¿Qué tiene que averiguar? ¿Dónde sentarse? Y se tropieza Y se resbala con la silla Ok Es una gilipollez enorme Pero da para reto que flipas Pero brutal además, ¿eh? Se ha hecho tela de daño Uy, se habría que probarlo con alguien, ¿eh? En serio ¡Sí, mamá! ¡Que le den por culo a los estudios! ¡Soy calentador de pizza y profesional! ¡Puedo hacerlo donde quiera, como quiera y cuando quiera! ¡Mira qué estilazo! ¡Que le pollen a los lanzadores de disco de las Olimpiadas! ¡Yo lanzo pizzas! ¡Es lo mismo, pero alimenta! ¡Oh, la, la! ¡Sí, señor! La verdad es que es cojonudo el tiro, ¿eh? Como príncipe O sea, esta en la universidad Era de los que más iba Por lo menos al campus Para quedarse fuera en el parque con el príncipe ¡Oh, el rojo va a fallar! ¡Qué, qué, 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 Ah! Ay,ollardo body okay, Luna ¡Brund31! ¡Hacar! ¡¡¡¡NICARA MECKO! ¡¡ Merdold! Que es un concurso de mirada, ¿eh? Me hace más gracia el viejo sin hacer nada ¿Qué haces, gilipollas? ¿Qué haces, gilipollas? No tiene alma, es que va a hacer reír a cualquiera, pero no tiene alma ¿Qué? Es un cuchillito de mierda que lleva en lo alto de un foco, o sea que tampoco es… Y el cámara y el medio con un par de huevos, ¿eh? Que se le llega a ir al coche y que… Me parece increíble que haya deporte no, o sea, programa de esto Cuello fuerte No entiendo, se me parece que no tiene que hacerse daño en el cuello mientras… ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! Te falta más altura ¿Cómo hacerlo para que te quedes viéndolo? A pesar de la gilipollez que es Eso entró… ¡Ahhh! ¡Aaaaaa! ¡Se me ha pinzao hasta un huevo y todo! ¡Uff! ¿Qué son trabalenguas? ¡Aaah! ¡Tatatatata! El de verde ¡Aaah! ¡Aw! Mira que voz tiene ah, ah ¡Ajima! ¡Dios, es que te peina, tío! ¡Joder! ¡Qué puto dolor! ¡Ah! Puta mierda... Es como una sardineta pero en los huevos. ¡A lo Hardcore! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay yo! ¡Coleo! ¡Y euherita la verdad! ¡Ecoo ¿dónde se le pasa si yo? ¡Ay yoherita la verdad! ¡Ay yoherita la verdad! ¡Kocho Mas tú ya! ¡Daj 솔, luego faiamos! ¡Has收 allá y así! ¡Ya! ¡Coc miro, hemen conmuntura! ¡Cocsuy, mas! ¡Cocsuy, cocsuy, poy! ¡Cocsuy, cocsuy! ¡Chocsuy! ¡Chocsuy! ¡Cocsuy! ¡Cocsuy, esperamos! ¡Cocsuy, esperamos! ¡Aaaaaaah! ¡Me entiendo una mierda! O sea, literal y figuradamente. ¿Por qué está el icono de salto de esquí? Y lo van a hacer con ruedas. ¡No! 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 Skyjumping. ¡Higher! La rueda. Están probando distintos formatos de rueda. De según qué coches y demás. ¿En serio son tan frikis como para hacer eso? Quiero decir... Todos hemos hecho esto de pequeños, tío. De tirar un montón de coches y ver cuál saltaba más. En un circuito o cosas simila típicos de juguete. Pero por ruedas y 40 tacos encima. O sea, que por mí perfecto, ¿sabes? Pero me llama muchísimo la atención. Se acaba de llamar estúpido al presentador. ¡Niñúmal! ¡Fa! ¡Niñúmal! ¡Oper! No le he aquí. ¡Hurraken! ¡Lorraken! ¡Lorraken! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!